Hola, soy Facundo Salinas, director general de la Dirección de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda de Paraguay. Como ustedes saben, Paraguay es un país con una población de 7 millones de habitantes, situada en el medio de América del Sur. Nuestra marca y sello ha sido la estabilidad macroeconómica en los últimos 15 años. Hemos logrado tener un crecimiento del 4% del PIB, una deuda baja con respecto al PIB, no más del 33%, y una inflación totalmente controlada que no ha superado en los últimos 15 años el 4%. A pesar de estos logros de la macroeconomía, ha persistido una brecha de infraestructura calculada en 20.000 millones de dólares. Para poder hacer frente a dicha brecha, en el año 2013 se aprobó por primera vez la Ley de Alianza Público-Privada del PIB. Inmediatamente después trabajamos en su reglamentación y en su pronta implementación. Es así que hoy día estamos en plena ejecución del primer contrato de APP, un contrato de 527 millones de dólares que duplica la principal ruta del país, que une la capital Asunción con la segunda ciudad en importancia, Ciudad del Este, frontera de Brasil, lugar donde se sitúa la hidroeléctrica binacional y Taipú. Dadas las consecuencias de la pandemia y las restricciones fiscales en las cuales estamos obligados, hemos trabajado en un plan agresivo de APP, del cual les quiero presentar el día de hoy. Este plan de APP busca reducir considerablemente la brecha calculada de infraestructura. Es así que presentamos el proyecto de APP que duplicaría la ruta 1, uniendo la ciudad de Asunción con la tercera ciudad más importante del país, la ciudad de Encarnación, una inversión de 200 millones de dólares aproximadamente. Y la ciudad de Encarnación con la ciudad de Ciudad del Este, completando el triángulo más productivo del país, una inversión aproximada de 100 millones de dólares. Al ser un país mediterráneo, el uso de los ríos pasa a ser de crucial importancia. Es así que estamos trabajando en una iniciativa privada para hacer la hidrovía del río Paraguay, tramo nacional, una inversión de 110 millones de dólares. En el ámbito del transporte estamos trabajando en un tren de cercanía que uniría la ciudad de Pacaraí con la capital del país Asunción, una obra de 440 millones de dólares. Y en el ámbito de la energía estamos trabajando en distribución con proyectos calculados a 300 millones de dólares. Este plan de inversión se enfoca en reducir la brecha de infraestructura y a un beneficio directo de por lo menos un millón de personas. Con esto queremos mejorar la vida de nuestros habitantes y mejorar sustancialmente la productividad del país. Por tanto, invito a todos los bancos, consultores, bancos comerciales de inversión, países amigos, empresas constructoras y operadoras a que sigan de cerca al país. Porque en los próximos años estaremos sacando estos proyectos al mercado. Muchas gracias.